Los deseños de luz en tu mirar Tu reis no es una rima De ales noves Envuelven tus cabellos No hay hornas en tu amar Tu muerto es la copia De ales noves De si mueres De ales no crees Cuanto deben pasar Y llevas en tu alma En la vida Pureza Y con esto es Tu belleza De un estilo